Hola, buenos días, yo soy Apoesy y esto es Mutant Gear Zero, Road to Eden. Hola gente, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mutant Gear Zero. En este capítulo vamos a matar al cazador y al acorazado. Si recordáis, en el capítulo anterior nos mataron los robots, así que vamos a ir limpiando por zonas. Hay dos cazadores, uno arriba y uno abajo, y un acorazado. Por lo que, he colocado aquí, a la izquierda tenemos a Selma, aquí a la derecha tenemos a Dax, y Bormin, que se va a poner detrás de esa cobertura. Y vamos a hacer focus al cazador de arriba. Bien, la forma que tienen de acceder es, o vienen saltando y acceden por cualquier lado, o estas escaleras de aquí de la derecha, o la talla atrás. O, allá adelante también tienen las escaleras. Y allá al final, también tienen otras escaleras. No sé si por las otras zonas le dan escaleras o no. Bien, hemos puesto estas armas, porque no vamos a ir en sigilo, no vamos a poder matar a nadie en sigilo, con lo cual vamos a ir con toda la artillería de fuego. Le hemos puesto la escoba de fuego esta, y el agujerador. El agujerador, estoy pensando en cambiarlo, porque, sí, destruye cobertura y se empuja no mueve hacia atrás. Pero tiene muy poco daño y muy poco crítico. Y muy poca porcentaje de crítico y poco alcance. Este arma, ya lo supera. Y la hemos encontrado. Entonces, a este arma también le hemos puesto este arma. Les hemos cambiado todo, es el arma silenciosa, como podéis ver, ¿vale? Hemos elegido esta combinación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Este puede hacerle disparar a la rodilla al señor este de aquí abajo, al acorazado. Borming puede cargar contra los cazadores, y además le puede disparar dos veces. Y esta les puede enraizar. Que, por cierto, se va a poner esto. Aquí bien. Vale. Y estos... Invencible nada. Todo bien, ¿no? Sí. Y a este que sí le vamos a poner en esta. A lo mejor. Vale, eso no. Las mutaciones no las había visto. Vale, yo voy a aplicar. Podríamos coger y cambiar por uno de estos dos, pero... Este. Bueno, las armas son las que tenemos. Lo tiene. Es bueno contra... Contra enemigos mecánicos. Y duplica la probabilidad de crítico estando oculto. Vale, sí. Para empezar nos puede valer. Pero una vez que acabemos. Que empecemos el combate y nos vengan todos. No vamos a usar armas de sigilo. Con lo cual... No nos puede valer. Igual lo hago más antes, sí. Pero de momento nada. Y este hombre... Nos puede valer muy bien... Contra los robots. ¿Por qué? Ataque eléctrico que se entran entre enemigos agrupados. ¿Eso qué quiere decir? Que disparas a uno y a lo mejor si hay 10 tíos en el campo de batalla... Puedes lanzar el ataque para que ataque a los 10 tíos a la vez. Y está muy bien. La pasillo tiene un 25% de probabilidad de parar balas en el aire. Que eso también está muy bien. Pero contra robots... Bueno... Contra robots o contra... Contra los otros... Los otros personajes. Pero contra 3 tíos no nos vale. Aquí nos vale la fuerza bruta. Matar a la corazadora lo antes posible. Al cazador de arriba. Y nos dejamos de historias. No. Que metéis el ma... Vale. Bien. De hecho lo que vamos a hacer... Sí, a da que lo vamos a poner aquí. Vale, la vamos a poner como teníamos. Porque esta de aquí creo que puede darle al cazador de abajo. Entonces vamos a ir a esta cobertura y vamos a empezar el combate a ver qué tal. Vale. Primero este. Porque tiene probabilidad de... De crítico. Contra aquel 75. Con esta fuera de al alcance. Pero es que tiene 60% de crítico. O sea que está bastante bien. 10 de golpe crítico. Sí, nos han oído. Pero si matamos... Si conseguimos matar a este tío... Es un tío que nos quitamos de en medio. Luego Borming tiene 12 de crítico. Con esta tiene 9. Tiene 7. 9 de daño. Y... Esta mujer tiene 7 de daño. Y con esto 8. Está disparando al de abajo, ¿no? No, yo creo que dispara al de arriba. Vale, evidentemente con esto. Vale, y tú le vas a dar con... Con esta le matan, ¿no? Poder con esta y la otra la dejamos para... Por lo que así. Vale, tú le vas a dar con... Y el corazón de abajo también. Por cierto, y con esta... Ni siquiera hay problema de impactar, ¿vale? Al otro tampoco, ¿no? Una línea de visión. ¿Tú tienes línea de visión? ¿Con alguna? Una línea de visión. Una línea de visión. Y el pato. Una línea de visión. Y una línea de visión. Vale, pues Borming, que está ahí. Puede andar hasta aquí. La línea de visión, nada. Nada. 25%, 50. 50 y 50. Y si baja abajo... 25. 25, nada. Y además el otro está en guardia. Con lo cual... Le ponemos aquí. Ah, desde aquí tiene 75% ya este. Una línea de visión. Se me ha dicho que sí. No. Anda disparado, tío. Bueno, pues nada. Borming es un poco idiota y... Ya está. No pasa nada. 100%. Desde aquí, 100%. Vale, pues venimos para acá. Como ya no está en guardia. Y le disparamos con esta o con la otra. Con la otra. Tiene uno más de daño. El francotirador tiene 7 y este tiene 8. Y tiene más crítico, evidentemente. Así que... Vale, y Dax. Desde aquí 100% porque allí no puede disparar, ¿no? Nada. No en línea. Es decir, aquí me pone 50%. Crítico 95. Uy, espera, espera. Crítico 80%, pero podría impactar 25. Vale, pues le damos aquí. ¿Y podría simbolizarlo? Si no fuera mucho a pedir. Con eso tienes 100%, ¿no? ¿Y si es el disparo? No, 25, bueno, 25 se quedan 100. Pues dale. Daño 7, crítico 10. Daño 9, crítico 12. Vale con esto. Me acorzado este tiene que morir. ¿Le ha dado? Creo que no, porque no he visto ningún daño salir. En principio, pero... No sabe. Sí, sí, le ha dado, sí. Vale, eh... Bueno, bien, ¿puedes hacer investigar el puerco ahí abajo? No, fuera de alcance, vale. Pues Dax, dale otra vez. ¿Dale línea de visión? ¿Cómo que no? Si antes sí que daba línea de visión. Ah, porque la he hecho para atrás. Vale, pues dale. Bueno, cada 6 de daño, no tenemos. Este tiene 8 y este tiene 7, puedo dar con este. Vale, el corazón muerto, pero es el que más nos jode. ¿Y tú? ¿Desde aquí cuánto tienes? 100%. ¿Puedes darle dos veces? Dime que sí. Daño 9, crítico 12. Daño 7, crítico 9. Voy a dar con este. ¿Cuántos hay de daño? Como tiene entrada de armadura, pues... Ya está. Yo creo que iban a ser más contigo en los combates, pero en verdad, si vamos así directamente desde el principio, no ha estado tan mal, ¿eh? Ahí, hemos ganado dos puntos. Y sí, estamos en 33 antes de empezar el combate, ¿eh? Vale, a este le queda uno. Vale, a este le queda uno. Para conseguir este. 25% adicional de alcance de armas. Y esta tiene 5, le vamos a conseguir... ¿Era esta? ¿Era esta? ¿O era esta? No, era esta. Esta aquí se la vamos a cambiar por correr y disparar. Todavía le quedan 4 puntos, ¿sabes? O sea que... Y este... Bueno, este todavía le quedan 4 puntos mínimos. Vale, pues vamos a coger lo que han soltado. Y vamos a coger el cofre aquí. Era nada de mal. Y no hemos usado ninguna de aquí, o sea que... Otro tira chinas. Vale, aquí en principio estaba todo. Serpiente de hierro. ¿Aquí que hay? Ah, coño, aquí debajo no hemos mirado. O hemos mirado por eso, me ha quedado eso. Vale, pues en principio ya estaría. Voy a revisar un poco el mapa. A ver si nos ha quedado algo. Y vamos a ir. Hacemos 15 piezas, así que nada. Campos de metal. Y vamos a ir al refugio por el trefacto primero. Antes de venir aquí, porque aquí hay un montón de bots. Y como vimos en el capítulo anterior, ¿qué pasa? Los robots tienen una habilidad que si te disparan te dejan stuneado. Y hasta que no matas al robot, o paralices o lo stunees o demás, no te devuelve a ese personaje. Con lo cual pierdes un personaje. Y si encima te disparan dos tíos a la vez, estás jugando con uno. Entonces es muy complicado. Tienes que matar primero a los polis robots. Y ahora mismo, con el nivel que tenemos, es bastante... Bueno, lo primero es revisar el mapa en el que estamos. Y si vemos que encontramos algo, pues reconectamos en el arca. A ver si podemos comprar algo. Y si no, directamente reconectamos en el refugio por el trefacto, ¿vale? Ya hemos visto este mapa y hemos visto el otro. Así que simplemente es ir hasta allí y ya está. Como los capítulos se me están haciendo muy largos, pues para evitar eso, ¿qué hago? Corto aquí. Y una vez que esto acabe. Y ya estemos posicionados y demás, pues... Volvemos a conectar. Así os evito todo el coñazo de tener que ir allí y verlo y demás, ¿vale? Vale, chicos. ¿Qué es esto? Os estáis preguntando. Creo que os acordáis de esto, ¿no? Cuando nos dijeron... Tenéis que pasar por aquí sin la luz, porque con la luz os ven... Al principio de la partida, porque estos son muy fuertes... Pues estábamos yendo hacia esta zona. Hacia el refugio, ¿vale? Ya habíamos limpiado aquella zona, no quedaba nada. Así que íbamos a ir para allá. Y de repente me he acordado. Digo... Porque he visto esto de nivel 45 y he dicho... ¡Uy! Aquí nos falta algo. Y he venido aquí al puesto de avanzo oriental y no estaban aquí. Y he venido aquí y efectivamente... Aquí hay un acorazado de nivel 55 y un incursor de nivel 55. Que evidentemente cuando empezamos a jugar no podemos pasarnos. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí podemos. Así que como ahora podemos, pues vamos a darle y vamos a matarle. Porque ahí hay un... Hay un cofre. Me interesaría saber qué es lo que hay. Así que... Vamos a darle. Vale. He colocado... Al pato aquí porque tiene cobertura alta. Selma aquí que tiene la cobertura baja. Y este aquí porque va a venir a... A reventar directamente. Que por cierto... ¿Podríamos tirar una granada con este? Efecto de los dos. Vale. Eso es lo que querías saber antes. Y quiero saber si tú también tienes el crítico aquí. 60% por estar oculto. Con este 55. 50% y crítico 45. Pero claro. De mojita la valla está. Esto es un fallo. Porque si te vienes aquí... Es cobertura media, ¿no? Tienes 100% a este y al otro 1% también. Claro, pero ya no está oculto. Pues... Vamos a mentirar a la granada. Ahora es todo. Míralo de aquí. Y Dax. Esperemos que no te pille. Sí, la han pillado. Bueno. No pasa nada. Porque se tiene 100%. Y Selma, ¿puedes disparar a este y matarle? Si le puedes disparar y matarle, vamos a... A ver, espera. ¿Pueden matarle o no? 50%. Con este. 50%. Tienes daño 2. Tienes daño 2. Claro, pero es que te van a dar nada de tirar. Pero ¿puedes atraparles a los dos? Pero ¿puedes atraparles a los dos? Sí, puedes atraparles. Pues atrapales. Que no se mueven. Y Dax, tú sí puedes matarles. Ah, no. Daño 9. Crítico 14, pero no. Pensé que sí que la podían matar. Ah, ¿puedes atraparla con este? 75%. Que no, que quiero al otro. Vale. Pues vale, eso. Y como están atrapando, más ganas de poner y pararnos. Ah, está hecho. Uh, pues perfecto, entonces. Más de lo que le he pintado. Y 50, y si te cago... ¿Te cubres allí? ¿Aquí te cubres? No. ¿Y aquí? Digo, tienes 50%. Aquí te cubres y tienes 75%. ¿Y aquí te cubres de este? No. Pues cúbrete aquí. Esta es alta, ¿no? De cobertura alta. Ah, mierda. Claro, si se mueve no podemos disparar. Muy bien. Pues vamos a aprovechar. Y vamos a disparar a aquel. Pero. Aquí tiene el 100%. Y la cobertura sigue siendo la misma. Y la cobertura sigue siendo la misma. Y entonces, ¿por qué? 75% viene de aquí. Ahora pues avanza. Y dale, con el pequeñito. Porque el... Con el arma fuerte no vamos a ir al otro. ¿El me ha disparado ya? No, no. Creo que no. No. Vale. Pues dispara a aquel. 100%. Y con este, 100%. Y hace más daño con... 7, 8, 12. Dale con este. Vale, y Dax. Tiene con este fuera de alcance. Y con este... Ah, no. Con este. 100%. Dale, por favor. Vale. No se puede mover. Perfecto. Vale. Sí, pero tenemos un botín de imagen de segura. Tiene 22 de daño. O sea, de vida. Con este son 7. 9. 9. Y 8. Que son 9 por 3, 27. Bueno, es una 26. Por estos para allá. Van por él. 100%. Venga. Con este es un 8. Y con este, 7. Claro, no cuenta con él. Uy. Son 9 con este. Y 9 con este. Que si los quitas, la armadura son 6 de daño. Uy, igual la hemos liado, eh. Un golpe crítico. Un golpe crítico. Me queda 8. Pero claro. Pues casi prefiero, Dax, que te vengas de aquí. Y que te pegue a ti. Y te curamos. Que no pegue a Selma porque... Si Selma saca la vida entera y este no. Se le hace crítico y lo mata. Pero tiene un 10% así que no lo va a matar. Ahora que pega a Dax. Nos mata a Dax. Y ya, en el siguiente turno, lo curamos. Y lo matamos. Vale. Perfecto. Bueno, perfecto. No puede ser el amor. Pero la hemos liado. La hemos liado porque he calculado el daño. Bueno, no he calculado la armadura. Con la armadura, pues... O sea, si no hubiéramos... Si hubiéramos contado la armadura, hubiera visto que no la matamos de una. Entonces no hubieras puesto a Selma. Y no hubiera tenido que poner a Dax para cubrir a Selma. Pero bueno. A ver qué tiene este cofre. Escoba de fuego. 8-11. ¿Pero es la misma que tiene Dax? Esta está en nivel 2. No, no es la misma, eh. 8-11. 8-11-10. 3-8. 8-11-10. 3-8. Bueno, sí que puede ser. Porque está de nivel 1. Y... Esta... Tenía la escopeta, creo. No, aquí tiene la escopeta. El otro. Aquí tiene la escopeta. Ah, este. Esta es de nivel 2 también. Vale. Esta es de nivel 2. O sea, que sí que puede ser... Sí que puede ser la misma, eh. Contra la granada. Granada y cocktail, granada y cocktail. Sí, vamos a dejarla así porque vamos a ir ahora después a... Vale, pues esto quería enseñárnoslo, ¿vale? Se han matado y ya está. Vamos a curar a Dax. Tenemos 4 botiquines. Sí, vamos a curar a los 2. Nos que han dado botiquines. Vale. Me sobra. Y ahora sí. Ahora sí que sí, vamos a ir a... Al refugio putrefacto, ¿vale? Básicamente vamos a limpiar un poquito zonas. Limpiar zonas y levear. Porque la misión que tenemos que hacer de matar a los robots no la vamos a poder hacer ahora, con lo cual... Y la siguiente... No sé si es directamente a donde los robots o podríamos probar en la siguiente zona esta, que es la del... La de los cuernos, la del ciervo. La guardia del diablo cornudo. Porque... Sí, son de nivel 45, pero... Si recordáis, metimos los códigos en la máquina. Y teníamos al robot de nuestra parte, al robot grande. Lo que no sé es la vida que tendrá el robot y todo eso. Podríamos entrar... Si no se nos alarga mucho este capítulo, podríamos entrar allí... E ir directamente a... A ver qué es lo que hace el robot. O... Podríamos ir directamente y jugárnosla y a ver qué pasa. Y si nos matan, pues nos han matado. Yo creo que vamos a hacer eso. A ver, quedaros por aquí. Quedaros aquí dentro. Llevamos con Dax. Eh... Separaros. Vale, tenemos un cazador aquí. Con 24 de vida. Eso es un medbot, ¿no? No, eso es un chaman. Oh, muy bien. ¿Y cómo nos encargamos del chaman? Y aquí está otro cazador. Lo tenemos. Dos cazadores, un tiro y un chaman. Y ahí abajo que hay... Hay un tío. Pues igual parece que nos viene bien el... El Magnus. Porque con el rayo y la probabilidad de parar bala... Nos ponemos por aquí. Pero claro, ¿por dónde van a venir los demás? Los refuerzos del chaman. Porque el chaman no lo vamos a matar la primera. Eso está claro. Y luego tenemos aquí al medbot. Y ahí atrás también había otra persona. Pero no me va a dejar ir a verla. Vamos a ver si me vas a dejar verla. Sí, un incursor de 14 de vida. El incursor, bueno, me da un poco más o menos igual. Podríamos venir... Vale, podríamos... En cuanto el robot se vaya para allá... Igual sí que podemos... Vale. Venirse para acá. Vamos a hacer una cosa. El robot se queda ahí muy poco tiempo, así que... Vamos a ponerle otra vez las armas silenciosas. Esta no es. Es la ballesta. Tú tienes esta. Tú tenías... Vale, se les he puesto a los otros. ¿Qué tienes tu arma, no? Pues... Cámbiate por este. Quítate este arma. Cámbiate por este. Quítate este arma. Vale, y cámbiate por Selma. Ahora a ti te ponemos... Una mimir. Y a ti te ponemos la ballesta. Vale, vale, y vale. Es que este 7-9... Estoy muy tentado de coger la otra. Porque este está a nivel 2. Y a nivel 2 ya tiene dos más de daño. Más munición, más crítico. Y la probabilidad de quemar y... Y el alcance del arma... Se lo podemos cambiar luego en la tienda. Que sí, que este destruye coberturas y empuja enemigos hacia atrás, pero... A costa del daño... No sé yo si conviene. Bueno, el caso. Todos... Todos... Una granada pen. Bueno, todos no. ¿Tú cuánto tienes de daño? 5. Tu 6. Y tu 6. Pues... Con Selma, venga. Selma, lanza pen. Vale, no se enteran. Perfecto. Tío, pillada a Dax, ya lo sé, pero... Ah, bueno, claro. Igual deberíamos haber disparado primero con este. Bueno, ya la tarde. Bormin... Vente para acá. Pero espérate, a ver. Eres un bestia, tú. Ahí, con la de si el giló. Mi golpe crítico, perfecto. Tu enemigo está paralizado, perfecto. Vuelve a darle. Ahora toca a Selma. Selma, tienes... Ahí sí. Pues ahí, venga. Dale. 5, que se quedan en 3. Con la armadura. Y Dax, tú recarga y dale. Y a unos 4 turnos. O sea, perfecto. Claro, esto no lo pensé yo la otra vez. De matar primero al robot. O meter aquí a uno y luego llamar a los compañeros. Eso no lo pensé yo. Recarga. Vale. 10 de arma. Level up. Incursor tiene 14. A ver. Son... 6 y 6, 12. Vale. Ya está. Le matamos seguro al incursor ese también. Malicia puede... Alcance de armas. Que no tiene pasivas, con lo cual le vamos a poner esto. Directamente. Porque la pasiva esta, de que eche humo cuando sufre daño, no me sirve de nada porque yo tampoco puedo darles. Entonces. Vale. Y este, tirador nervioso. Sí. Tirador nervioso. Nos canta de 3 puntos, o sea que... Nos olvidamos. Porque esto es... Lanzamiento. Punto de salud. Y movimiento. Nada. Vale. Puedo venirse para acá. Y vamos a por este. Aunque la verdad, prefiero empezar con Dax el combate. Por una sencilla razón. Y es que tiene probabilidad de hacer crítico estando oculto. Cuenta por ciento. ¿Veis? Es que es casi la mitad de... De porcentaje de darle estando oculto. Y con este 6, muere. Ya podríamos avanzar hacia delante. Nos quedaría nada más que al chamán, incluso desde aquí. Igual tenemos mejor posición y podemos matar al chamán antes de tirar a los refuerzos. Al finalizar a los refuerzos nos viene bien a veces para poder subir de nivel, pero claro... Piezas de arma. Aquí hay más piezas. Chatarra. Mira, aquí incluso podríamos subir ahí arriba y darle desde arriba. Pero está el cazador. Y el cazador se no baja. Vale, pues... Voy a ver si baja. Tomamos posiciones y empezamos el combate. Y la reconectamos. Vale, chicos. Si jugáis vosotros no hagáis esto, ¿vale? Que estoy haciendo. Le he dado desde aquí a emboscada. ¿Qué pasa? Que le había detectado como que estaba en el aire. Se ha caído aquí para empezar el combate. Porque quería ver cuánto daño hacía y demás. Y se ha quedado aquí en el aire. Se me ha quedado aquí bugueado. Vale. Así que... Desde ahí no. Vamos a reconectado, ¿vale? Porque ya tengo las posiciones. Están estos dos aquí. Y a nuestro amigo Dax... Le vamos a poner... Aquí. Pero claro, aquí hay dos huecos. A ver, vamos a probar a ver si es de aquí. Si no, reconectamos a ver. Pues que quería enseñaros eso. 75%. Bueno, espérate. 8 por 3, 24. Espérate, espérate. No, le van a hacer 8 de daño. Y esto no tiene una armadura. Hace 8 de daño. Es que matamos al piro, al cazador. Vale. Pues esto está súper fácil, ¿vale? Ya está. Lo único que a Dax le vamos a poner aquí... Porque el que nos va a quedar es el de arriba. Así que activamos. Granada. Vamos a tirar 3 de granada, ¿vale? Nos lo quitamos de en medio. Nos evitamos de historias. ¿Veis? Hacen 8 de daño cada uno. Entonces tiramos 3 granadas. 8 por 3, 24. Y listo. A veces daño a los 5, vale. Y a las que ha hecho de daño. Otra granada y mueren. Este boy tiene 16 de vida. Ya queda un poco bloqueado. Un poco pillado. Muere, ¿no? Claro, en teoría debería morir. Vale, vale. Ya nos queda nada más con un cazador. Con un cazador pues le matamos a la cara. Llegamos con Borgin. La semana la han metido al puerco y fuera. En guardia, pues, Dax. ¿Puedes subirte ahí arriba? Corriendo. Sí, pero no tienes dónde cubrirte ese tío. Vale, desde aquí. Baja, baja. ¿Desde aquí puedes darle al otro tío? No. Selman ni siquiera tiene campo de visión, ¿no? ¿Correr hasta dos puntos de acción? ¿Cómo que correr? Ah, porque llega solo hasta aquí. Llega solo hasta esta zona blanca, vale. Y Bormin. Aquí sí que puede llegar. Joder. Muy bien. Pues nada, ya podemos colocarlos tranquilamente. Selma ahí. Ya no está en guardia, así que... No, ¿dónde te has puesto, Selma? Si ya te has cubierto con esa pared, vamos a ver, te tendrías que cubrirte con la otra. Capulla. Con los barriles. Y Dax, pues, vente para aquí arriba. Vale. Vale. ¡Vente para aquí arriba! Pero le vas a dar o no. Si no, vamos a dispararle. ¿Puedes hacerle un vestido al puerco? No, ¿verdad? Pues nada, quédate en guardia con este. Vale. De cobertura en cobertura. Es imposible que le de desde ahí, tío. Imposible. Yo flipo. O nada, desde aquí. Quédale un disparo en la rodilla porque tiene ya fruto este tío. Que no se mueva de ahí. Y también soy muy listo. En vez de quedarme ahí, me voy a quedar en otro sitio. Manteniendo la cruz, he girado. Vale, espérate porque igual le puedo hacer la embestida al puerco. Aunque supongo desperdicio, pero... Sí, supongo desperdicio. Vale, pues simplemente muévete hasta aquí. Una alineación, ya lo sé, pero bueno. El cárcel, el cárcel. Vale, me ha tocado a todos, joder. No me he podido dar a uno y matarme a uno y ya está, ¿no? Bueno, me tiene que dar a todo el mundo. Venga, matarle ya, hombre. Me he encargado al cazador de abajo, al piro y al chamán sin ningún problema. Ya gastéis un normal y nos mata a todo el mundo. Nos deja a todo el mundo tocado. Vale, vamos a ver si antes de hablar con ese tío podemos coger todas las cosas o no. Mira, un botiquín. Vamos a caer de aquí y ahora ya hablamos con otro tío, vale. Uh, inmune a los golpes críticos. Me gusta. Vale, ¿y tú qué? Investigar. Ah, mis salvadores, mis pequeños y socios salvadores. Ojalá pudiera lavarme para daros un buen aprendizaje. La larga de los brazos. No sois racista, en serio. Por favor, decidme cómo os llamáis. Estás diciendo cosas muy extrañas. ¿Estás bien? ¿Eres el único superviviente de tu comunidad? Tu cabeza debe de estar... Nuestra pregunta es... ¿Estás como una regadera o no? No, no estoy loco. Soy Eva. Eva, el cocinero. El que cocina y limpia para la gente guapa. Guapa. Eran guapos. Nos escondimos en la zona durante décadas. Estábamos a salvo hasta que los ghouls descubrieron la forma de entrar. Primero se oyeron los gritos. Y después las luces se apagaron. Y... Se veían los rasguidos y el masticar. No soy guerrero. Solo un simple cocinero, ¿sabéis? Eva, un maldito cobarde. Creíamos que el arca era el último asentamiento. No sabíamos que existíais. Pues tendríais que salir más del arca. Hombre, hacer un poco de ejercicio. Tenemos que sacarte de aquí. Un momento. ¿Has dicho el arca? Madre mía. Esto no os va a gustar nada. No hacían más que decir que iban a destruir el arca. Una especie de arma que quieren llevar a sus amos. Una movida religiosa muy rara. Quieren volar el arca y matar a todos. ¿A todos? Escuchad. Esos ghouls tienen un refugio más al norte. Llaman a su líder Grisácea. Se están multiplicando como ratas de la zona. Por favor, os lo ruego. Tenéis que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Vale, el tío se queda aquí, ¿no? No detenemos ni nada. Simplemente un tío y ya está. Entiendo. Vale. Pues sí, lo haremos. Pero lo haremos en el siguiente capítulo. Así que nada. En el siguiente capítulo vamos a ir a Grisácea. Vamos a venir aquí y vamos a intentar destruirlo, ¿vale? Con la ayuda del robot que ya sabéis que tenemos ahí arriba. Y no sé si ir al arca y comprar... Bueno, si voy simplemente es ir a comprar un botiquín y ya está, ¿vale? No creo que lo ponga directamente... Saldré con el botiquín que he comprado y diré... Mira, he ido a comprar el botiquín y ya está. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Venga, un abrazo.